Bueno, aquí me voy a empezar a echar un milustre aquí con el muchacho que está trabajando, va mandándose los centavitos ahí honradamente una herida en guatemalteco ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay! Yo cuando fui joven, yo los tres zapatos tenía como 10 años y los tres, cinco centavos valía el lustre ahora ya está, pero lo más caro que yo logré cobrar un lustre fue de 25 centavos yo ya tenía como unos 12, 13 años tal vez yo también hice este trabajo, ¿no crees que no? Sí Ah, no, no alcanza, ahora cuesta, sí ponerle la pasta a nosotros, me acuerdo que nos costaba 35 centavos el altense, me acuerdo yo que era el altense 35 centavos costaba pero el lustre y Dios que eran 5 centavos el transporte urbano valía 5 centavos también, de ahí subió a 10 centavos y como te digo, valía 5, 10 y de ahí lo más caro que logramos cobrar porque era otro, mi hermano también va 25 centavos pero, cuando cobrábamos 25 centavos poníamos un banco así como en el que estoy los centavos y, ilustrábamos ahí por la agrora pues, ahorita no deja más pues la verdad como yo ya tengo años de que ya no hice esto, o sea es que ahí en la agrora ahora ya se paga, antes nosotros cuando ilustrábamos no se pagaba la entrada donde tal vez si deja, tal vez ahí con los gustos ah, ahí por ahí sí pero lo que te quiero decir, pues hasta un día llegaba todo esto nosotros éramos felices, nos dejaban poner un banco y ya cobrábamos 25 centavos pero para hacer un que exhalen el día la gran parte ahora es 7 que se cobra 5 pero cuando mire no tienen nada también, ¿cuánto logras hacer al día vos? a veces, digamos... ah, pero bien ya sacas tu día, de 50 que exhales ah los fines de semana hacen más no, igual hay muchos y todavía andan así caminando algunos, ¿verdad? que cobran más barato 3 que exhales ah 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 yo de aquí de la capital de aquí de la capital o sea pero no, así yo soy piloto ando repartiendo los depósitos ah ah pero me gusta llevar recuerdos de donde voy y visito, ¿verdad? ah ah y recontar los tiempos de acá sí, caballo o sea, nativo soy de Palin Escuintla ah ah pero he crecido aquí en la capital aquí vine a a crecer como te digo, aquí vine a aprender a lustrar zapatos de diez años sí ajá ajá se lleva todo al parque también jajaja caballo a ver si esa es la idea sí sí ajá 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 bueno, ya terminó el muchacho su trabajo vamos a ver qué hacemos apagar porque no hay idiota fondos bueno, ya no hay soledur hay